Un libro electrónico o digital es una versión electrónica de un libro de texto que puede leerse a través de dispositivos digitales como computadoras, iPads, Notebooks, teléfonos móviles o lectores de libros electrónicos. Un libro electrónico permite acceder a imágenes, sonidos y video y modificar, copiar y pegar información. Entre sus desventajas está que si no dispone de energía eléctrica, batería, ordenador o acceso a internet, no podrá acceder a un libro digital. Mucho se ha hablado de la desaparición de los libros de texto, sin embargo, expertos aseguran que eso no sucederá, más si perderán relevancia, tal como ha sucedido en Estados Unidos, en donde las ventas de libros electrónicos crecieron un 50% en 2012 y en el Reino Unido de 5.8% en 2011 pasaron a 14.3% en 2012, lo que provoca que las ventas de libros de texto tradicionales se estanquen y disminuyan.